No te vayas Dices que tienes que irte amor mío Que si no te vas te metes en un lío Dices que no soportas un desafío Pero si tú te vas me dejas vacío No te vayas no, no te vayas Que no puedo estar sin ti No te vayas no, no te vayas Que no puedo estar sin ti Muy poquito siempre tengo que verte Cada vez que te vas siento perderte Y es que no me acostumbro a no tenerte Cada vez que te vas siento la muerte No te vayas no, no te vayas No te vayas que no puedo estar sin ti No te vayas no, no te vayas Que no puedo estar sin ti Mira que yo te necesito Mira que yo sin ti no vivo Mira que yo por ti respiro No te vayas no, no te vayas No te vayas no, no te vayas No te vayas que no puedo estar sin ti Y, 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 y